La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun ¿Qué cojones hacéis por aquí hoy, trabajando? He volado también estos que habían en Navidad y que salió Con los puestos, mira, ya están desmontados ¿Aquí no me salió o no hoy? Bueno, las otras pusieron ahí delante Así que aquellos ya quitaron... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.